Amigos, amigas, amigos, pues aquí estamos escuchando que los candidatos dicen que se van a crear empleo, que entienden que es uno de los principales problemas y que tendremos hasta buen empleo. Pero fíjense lo que pasó, ustedes lo recordarán, se dio la reforma laboral, con lo que acabaron con el principal derecho de los trabajadores, que es la huelga. Porque antes cuando los trabajadores estaban inconformes, se iban a la huelga y la empresa ponía sus banderas y todo lo que quedaba adentro les garantizaba su derecho de huelga. Hoy no, hoy tenemos la outsourcing. ¿Y qué son las outsourcing? Un escritorio viejo, dos sillas ahí y nada más. ¿Con qué se van a garantizar los trabajadores? Ah, pero así se llenan la boca diciendo que Querétaro es un dechado de paz social y que vivimos muy bien y muy a gusto. Por favor, señores, que han estado en los cargos de elección popular gobernando Querétaro. Una cosa es la resignación y otra cosa es estar satisfecho y sentir que vives con bienestar. Nosotros sí vamos a trabajar porque tu situación personal se mejore. No estuvimos de acuerdo con esa reforma laboral y no la vamos a aceptar. Vamos a hacer todo lo posible porque se revierta. Ahí, las dos personas que han estado en el gobierno en el municipio de Querétaro, con todo respeto, pero ustedes lo saben, no hicieron nada por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y mucho menos en que hubiera mejores empleos. En eso no se han ocupado. El senador aprobó la reforma laboral y no escuché al señor Loyola protestar porque la población que tenía su cargo le iba a quedar en desprotección. Gracias.